es muy buena gente acá naruto lo mismo no lo mismo me pasó en el gameplay de plague inc pues esta es una presentación un poco especial pero es muy buena gente acá en el otro lado 999 ahí en un nuevo gameplay de paper please y voy gente si vieron el gameplay de plague inc que también me trabé si vieron el gameplay de plague inc pues que subí que comentó un montón de cosas tengo micro nuevo y lo quería probar jugando paper police porque hace un montón que no juego este juego y realmente tenía muchísimas ganas de jugarlo así que vamos a ir a trabajar uy esperen y otra cosa ni nada que decir es que si voy a mandar mi primer saludo bueno que empecé con los saludos de que bastante amigos me están pidiendo que mande saludos este es un gran saludo para jeremías aguirre o así se llama en facebook no me acuerdo muy bien un saludo eso para jeremías aguirre después voy a ir saludando a diferentes gente en los vídeos y web alto tornudo bueno un saludoso para jeremías aguirre que realmente un gran amigo bueno me pidió un saludo y se lo mandó a ver vamos a ver si nos acordamos cómo se juega este juego así que yo me acordaba si juego bastante este juego así que no por ahora me parece que no me no soy tan bobo el primero siempre está bien a no ser que me dieron algo nuevo hoy aunque no vi si me dieron algo nuevo esto es lo que estoy en la boca y capturé va está bien empezó pero nada esto también pasó en el otro esto también pasó en el otro gameplay esto también pasó en el otro gameplay que a ver hay que abrirla a ver a ver a ver a ver a ver pero una bomba a ver un solo mal pero una bomba en orden ah qué pasa si la cortamos mal a ver a ver ya sé cómo cortarla pero quiero cortarla mal a ver al diablo muerte hartosca madafaka qué pasó voy acá morimos también vamos a seguir a ver tenemos que seguir ya morimos acá mirá vamos a ver acá si se medular acá perfecto ay pero yo quería hacerlo mal quería que todos mueran quería ser malo quería que todos mueran menos yo que estoy en mi hermosa cabina vos estás mal qué me pido un amigo sale de acá estás mal fuera ahí listo acuérdense de que realmente estuve jugando muerta tosca está jugando acá muerta tosca toma ahí dale vení vení rápido güey de que de que el gameplay de plugin comentó un montón de cosas todo eso sobre la forma del comentario que yo tenía por los gameplays y realmente sí quiero comentar así como más más fluidamente no trabarme tanto y voy a comentar experiencias no sólo cosa del juego pero paper plane es también un juego que pueda comentar mucho a ver dale hay que cortar a ver uy pic 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 y pic asunto resuelto de trabajar pero una mierda pero una bomba pero es una bomba es como que dice una bomba casi está por explotar pero realmente es una bomba mala pero tiene una bomba a ver una bomba pongo una familia de pelo corto a ver esto no venció esto tampoco venció aunque no creo que haya vencido a ver en el bueno es que realmente siempre un trabajo que siempre me ha gustado tener es bueno que ya comenté el otro en el en el gameplay de la mediocridad en el gameplay de plugin que al final terminamos perdiendo de que siempre de que también un trabajo que me me gustó mucho siempre me gustó mucho tener pues siempre me gustó mucho alguna vez tener en mi vida y sería o sea de aduana como que te sentía iré dejando pasar a la gente o no quiero esquilo está gordito hay que sacar esto no nos vemos esto está me di esto en ingeniería hoy no si en los ingenieros tengo que darle esto así me parece que unos 5 dólares por ingenieros con gente si buscan gente capo ahí dale pasa y realmente un trabajo que siempre me ha gustado tener mucho no 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 sé cómo llamará a los que realmente hacen esto de la aduana lo que hace este tipo no no sea aduanista le voy a decir aduanista y donde siempre me gustó tener este trabajo que tiene este tipo pero este tipo no me gustaría ser jefe de aduana más me gustaría ser como el jefe de la aduana que sería el que básicamente decide todo manda las órdenes todo eso yo siempre fue una persona muy bastante generativa realmente si es como si es así generativa uy el de sic entréame los documentos clave no bastante más ambos no es mío solo mío a ver no pará 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 lo puedo por entrar se requería pasaporte no lo pude detener voy toma no toma ahí ahí no toma suma la onda que dice pero rápido devolver mensajero permitida la entrada a un solo agente ayuda necesaria para la supervivencia la orden tiene el mismo vel hoy que al nacer artosca tras el fin de la tiranía nuevamente hibernaremos ox pues está bien lo que tipo básicamente nos dice es que pues esto es realmente bastante difícil para otra gente lo que el tipo realmente nos dice es que lo de artozca de que realmente él solo quiere ayudarnos y que dejemos pasar a su agente y eso es lo que yo siempre quiero hacer lástima que el chabón nunca te dice soy una gente de sic dejame pasar realmente no me dice nada no viste que yo no puedo adivinar la verdad le pasamos son hartosca pero el último que vimos nos dejamos pasar y deben haber sido dos así que porque dijo entrar a uno solo hoy si estoy que su mujer su trabu no hay perfecto sexo femenino masculino por qué pregunta está bien dale te vamos a cañar ti 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 soy un caballero no arre de que la ocasión es y aquí aquí esto es una mujer o un hombre nada sos hombre un hombre tienes parte privada hay un problema con su comentación de que está hablando y te meto preso por ciertas pasadas de político o te dejo vivir te meto preso ya fue y yo señor chau chau cuando ahora no te quiero ver más si hago magia siempre quise ser magos siempre quise cumplir mis sueños de ser magos a ver a ver qué más y este le falta en una hoja de cosa es que no se trata para extranjero a no pasaporte su pasaporte es porque se traba no a 15 minutos para eso en el pasaporte te lo sacaron pero este puede ser un coso de sic va me da igual fuera me da igual sos de sic si pero decir por ciento tengo que dejar pasar a las cosas sic porque son buenas a ver vos que no decís que contar ser querido en presencia siempre corrupto los políticos la política también bien no bueno es un trabajo que me gustaría tener mucho pero realmente si me ofrecen tampoco estudiaría política pero imagínense soy bastante bueno en algo y si me proponen un trabajo con político realmente aceptar aceptaría ser rey reino no es política o presidente estoy mal presidente no aceptaría gobernador y concejal ahí estamos hablando bueno claro que son las cosas argentinas alguien que viven en españa en españa como como caí como es como monarquía presidencia no sé bastante de una forma bastante complicada que tampoco sé bien así que no lo puedo explicar ven que la cosa que hay en españa por realmente no entiendo no coincide pero si por eso es que no lo explico pero realmente diría la gente que vive en españa esto lo va a entender porque en argentina que es el lugar donde yo vivo hay solo presidencia y entonces por eso si me ofrecen ser presidente no yo básicamente no aceptaría porque es un título bastante largo y eso lo se obtiene a los que a los que a los que a los que votan claro en la extrova kate kate langstrova pero el opaje es que quiero subir pero esto ya no estoy hablando básicamente estoy comentando todas las cosas de lo de plaga ink a ver fixe marley marley fixe uy esta debe ser drogadicta o algo a ver acá no que no sea drogadicta por favor este juego está lleno de drogados le voy denegando a dar dale 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 por favor no tengas droga ni nada mal en el cuerpo por favor es que dios mío ah droga 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 creo que te equivocaste al venir aquí si te equivocaste te equivocaste choc encima con el pasaporte denegado y todo es que igual fuera de hora no me cobran ven acá justo terminó el como el día laboral y fuera de hora no me cobran por eso si no lo hubiera rajado uy ah se lo que me hizo grita se murió por eso grita ah miren acá están todos los logros que no conseguimos casi ninguno solo conseguimos me parece que era el del viejito y el de dejar pasar la mina hubo una ministerial por empleados competentes se requieren en guardia y soldados cualificados eh no entendí bueno 8 de diciembre eh ahí está el tipito eh no sabía que todo ese balde desde cuando este se balde ahí yo no lo vi inspector el ministerio de justicia se ha hecho cargo de la guardia exterior eh no a partir de hoy usted será responsable de neutralizar cualquier transgresión se le ha facilitado una llave que le permitirá acceder a un rifle con dardos ah somos homicidas ¿cómo pasa? se le otorguó una compensación económica por cada instruzo oh genial me pagan por matar gente es que mi trabajo es increíble el riesgo de la arma de la aparición de la patria si suena acá si suena el arma abra con el papel en el armamento con la llave elige un arma de apuntes y dispare pero es que tampoco para ser tan sádico soy un soy un aduana no un soldado dale vamos a abrir uy no este este tipo otra vez has detenido a 8 personas oh si mi dinero lleva la puerta a la vigilancia de la tarde solo se mantiene así si siguen con las detenciones ya no tendremos a verte a ver las maten ahora bueno ah mirá entonces ah entonces mirá estos dos guardias se fueron y básicamente voy a ser yo el que me tenga que encargar de los disparos y de proteger a Tosca básicamente es que tengo más de un trabajo si detengo gente disparo ahora disparo soy jefe de bueno trabajo en la aduana hago de todo yo a ver el primero siempre está bien aunque en el primero no lo comprobamos a ver dale por favor está bien necesito plata necesito alimento miren miren lo que entendí con doble clic hago con una impensación rápida voy a quedarme aquí a vivir no a ver esto inmigración está todo bien uy a ver primero necesito ver si porque me parece que este era el no me parece que este era el como se llama esto permiso entrar este era falsificado no no es falsificado así que vamos a ir acá vamos a volver le vamos a dar las cosas y que se vaya el buen señor el buen señor con lentes es que realmente este juego me está atrapando muchísimo es un juego que bueno no lo ve mucha gente pero yo siempre en casi todo lo gameplay recomiendo verlo porque es realmente un juego hermoso que es hermoso me falta la conversación la operación que necesito de ligarle con ella además no tienen sus médicos no se encuentran pues son 10 dolaritos así que ok gracias nunca olvidaré eso ay mi logro yo quería un logro bueno a ver ¿cuál es el motivo de su viaje? vengo nada este no es so boni su aspecto físico cambiado no se que decirle soy yo si soy vos soy igual si 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 es que no te voy a arrajar igual si que tranquilo que que muy felino te ponga ah si realmente me das muy igual chau salí acá por cambiar tanto por vencerla por vencer ser tan gordo realmente no muchas más gente yo siempre hago bromas sobre los gordos todo eso y mucha gente se lo toma mal pero ¿cuál es el ingeniero conocido? he recibido cuatro llamadas tres eran ingenieros civiles aguanten los ingenieros civiles el cuarto tipo es muy brillante gracias por su ayuda uy si 20 dólares si encima tengo un logro pero la cada vez que eran ingenieros civiles y él buscaba ingeniero mecánico pero bueno ay si soy millonario party hard party hard puede pasar usted hay soy millonario party hard mentirati no diyorum déjame disfrutar de mí de mi dinero soy millonario déjame disfrutar de mi dinero a ver no pará vamos a caer esto que está la llave y si te lo me en nada vamos a sacar soy millonario a ver yo si esto está bien cuánto dijiste 14 días visitar unos amigos turismo sería en pelo ondulado como pelo ondulado desde cuando eso es pelo ondulado en ondulado que no sé qué a ver hoy disculpen es que realmente me acerqué mucho el micro y si ahora se me escucha más fuerte es porque básicamente ya lo tengo en la boca al micro me estoy comiendo bien él me lo como lo que estuvieron sentidos hace cinco segundos fue a mí comiéndome mi micro realmente no proba ponérmelo acá es que realmente mi micro es escritorio pero no se puede mover mucho y eso estadística estaré aquí 30 días no sé si lo podemos esperar o alto headshot debió un ataque terrorista pero por qué toda la gente que entra piensa que es un terrorista alquiler 30 acá la facción 1 el monstruo clave 7 no alquiler 30 pero no es más caro y no no es nada no vamos a dormir la frontera no es segura el incidente de gastrin augura futuros percances la unión federal cierra sus puertas al informador antegrío política bueno a ver qué pasó o quien éste quien te hubo un chao verde un alguien actúe con que con presteza que eso por lo menos en argentina esa palabra no existe hola y lo que eres de ni de ni no soy de retozca yo me quería ir pero yo baño sin ir a era porque en el primer gameplay nos decían que nosotros nos teníamos que mudar de un pueblo para venir esto que sería que es trina o así me parece que llama la ciudad en la que estamos y nos dijeron que los personajes que pues el personaje y su familia se habían ido de un pueblo muy lejano para venir acá ese pelo se es ese pelo ese pueblo se debe haber llamado nirsk hay que realmente me puse el micro acá adelante y está súper incómodo ahí perfecto ahí se me escucha si se me escucha ahí perfecto a ver si muy short de no yo no lo hicimos es que realmente un montonazo de problemas con el micro porque no son de ponerlo realmente tiene una realmente mi pc ocupa todo el casi todo el escritorio los micrófonos parlantes al jugar un juego con minecraft esto no pero como minecraft se vuelve súper incómodo y eso no sé cómo ponerlo no sé cómo ponerlo para que se me escuche bien y que se me y que se me mire ahora mismo si me vienen en webcam si me vienen en mi webcam estaría pero horrible la misión de posible traficante hubo otra vez así que dicen es signo responsable de los ataques en las fronteras que no la orden requiere debilitar a los centros de corrupción no matar inocentes hoy llega la gente de sí objetivo desenmascarar los extremistas perfecto acá nos dice que hay otro agente de sí perfecto hay perfecto acá conseguí poner el micro en la posición perfecta no acá perfecto a ver cómo se llama a que siempre lo suelen decir como llama esto acertijo de signos no lo adivino nunca yo a ver qué pasa en esos hombres pues me pasó bigote ya no eran el carnet ya no 4 trans transito 14 días 18 el 12 y si me parece que está todo bien lo raro es que ahora no tuvo fecha de vencimiento nada de nada caminamos por esto acá por todo se bien hay perfecto y hay que no me creo de mierda ahí y espero que ahí se me esté escuchando bien porque realmente es la única posición la que puedo poner el micro y no me lo puedo poner más cerca de la boca así que discúlpenme realmente estará aquí ocho semanas a ver son mujer última monestación a disculpen no realmente no me parece que vamos a hacer dos días porque realmente con lo del micro estoy súper mal se me escucha súper se escucha hay veces que se me escucha súper bajito hay veces que se me escucha súper fuerte acá mira acá y si al micrófono le molesta que se joda y se lo hicieron le molesta también que se joda porque les cuento que real que yo no tengo una buena mi pc está acá en mi habitación y bueno mi pieza habitación como quieren decir mi pc está acá en mi habitación ahora sí o sí tengo que dejar pasar a casi todos porque pueden ser pueden ser agentes de sic disculpen pero realmente tengo que dejar pasar a todos no es mucha culpa no pensé que el viejito quién es éste estoy escribiendo un informe sobre las condiciones de vida en el toscador sin instancia tarde lo que tarde ok pero me sentado para extranjeros que haré ustedes los documentos necesarios soy periodista le ha dado mi carnet de prensa se puede o no a ver trajiste identidad para extranjeros porque qué onda con esto carece usted de los documentos necesarios soy periodista esto sirve no salí de acá esto no sirve esto es un ultraje por qué no puedo entrar según este prensa eso no tiene validez no creo que diré ante su abuso y corrupción ay para que es malo a ver también dale siguiente a ver vamos a ver quién más puede pasar quiero ver es que la mente tengo mucho miedo que sean los agentes de sic porque este tiene todo terrorizado 10 del 12 13 del 1 y con Mikel Mikeleifos uy no otro otro drogadicto no por favor drogadicto no basta de drogadicto por favor basta de drog basta de droguismo basta de drogadicto de drogadicto a ver por favor no seas drogado de mierda otro drogado más pero el mío no no se puede otra cosa que tengo que comentar yo odio los drogadictos por este juego no es por este juego es porque no la falopa acá se dice falopa yo siempre le digo falopa siempre intento hablar en todo el idioma pero acá yo a la droga voy a la falopa le digo falopa no que realmente la falopa no me va ningún tipo de falopa no me metas falopa porque te voy a matar odio la falopa la odio la odio vos sos de sic por toki y por la orden ven hermano me creen pero el hombre de traje roso no es una amenaza que? da igual eh? era de sic así que 10 créditos uy no necesito dinero tengo que estar muy muy atento ahora a ver no dios mío tengo que estar muy atento dios mío pero pero mi dinero es una foto vieja a ver están bien maria lexman maria lexman wep perfecto está bien de que como le siga diciendo no es que realmente la falopa lo que sería droga falopa lo mismo realmente a mi no me va no me gusta estoy siempre estuvo en contra de los traficantes de de los narcos todo eso realmente no nunca nunca me interesó probar ni tampoco me va me va a interesar no la droga no me va hay información incorrecta puede que llevas otro sapo nadie me dijo eso alguna vez mantiene mis huellas fue perfecto pase señor a ver por favor está bien que necesito dinero por favor por favor vamos a ver esto acá estamos en construcción esto hay que verlo en partes hoy etan hoy etan hoy etan bigote etanoi hoy etan que onda con ese nombre a ver esto está bien está bien no si perfecto pasa bigotito que que te pasa que te pasa por esto yo pensé que me vayas quedando mirando como mmm te voy a violar a ver a ver a ver pero como me quedo mirando yo pensé y dije que pasa es incómodo voy a pasar a otro país si te voy a hacer distancia nada ah no yo pensé que era yo pensé que era 82 a ver esto está bien no me interroclan 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 que debe pasar por rajada acá salí de acá fui fui fuira fuira feo ahí bueno a ver vamos a ver que no hice tu hijo cumplea tu hijo cumplea año dentro de dos días regalo de 20 pesitos bueno ir a dormir y bueno gente acá vamos a dejar el gameplay de hoy ya sé que no a ver espere quiero leer esto avisado según la persona oh no esto era lo del lo del tipo que no lo dejé pasar bueno que y bueno gente hasta acá vamos a dejar el gameplay de hoy ehm yo sé que no bueno yo siempre suelo hacer 3 días y después cortarlo pero realmente en este gameplay realmente me dieron muchas ganas de comentar y me frustré bastante por lo del micro y bueno gente vamos a dejar el gameplay hasta acá den like, comenten y y compártelo con sus amigos suscríbanse para más que ya saben que voy a subir más más de todo o mucho gameplay pueden visitar mi canal y verlos y bueno gente chau chau y los amigos naruto un beso un choque mano y chau